Estalla conflicto en el ejido Juan Sarabia de Otompe Blanco. Manifestantes exigen el pago de 8 millones de pesos por parte del comisariado ejidal. Los afectados realizaron una manifestación en las instalaciones de la Procuraduría Agraria con sede en Chetumal. Argumentaron que a través del diálogo han intentado que se solucione el problema, pero hasta la fecha nadie les ha dado respuesta, por lo que decidieron manifestarse de manera pacífica en la Procuraduría Agraria. En esa instancia, señalaron que analizarán la situación en busca de alcanzar un acuerdo. Los manifestantes indicaron que si no hay solución, podrían tomar otras medidas que no fueron especificadas.